¿Está listo? ¿Está listo? Bueno... Mírenme... ¿Ahora? Ahora voy a hacer una demostración... Hola, ahora soy Euler Gómez y ahora voy a hacer una demostración impresionante de cómo una lata puede aguantar miles y miles de toneladas Está científicamente comprobado de que si algo muy pesado se para correctamente sobre la lata esta no se habla fíjense jajaja